Y me forzó a tener intimidad. Cuando yo a él le había dicho que a mí no me podía tocar. O sea, te violó. Sí, literalmente sí. Si yo tengo una pareja y no quiero tener relaciones sexuales con ella, no es que él tenga el derecho a forzarme a tener relaciones. No es no. Quitémonos la idea errónea de los hombres que cuando la mujer dice que no, es sí. Y esa es una idea errónea machista que se ha tergiversado a pesar del tiempo, se ha mantenido en el tiempo de una forma errónea. Está en nosotros retirarla de la sociedad, porque cuando una mujer dice no, es no. En ese momento me dicen como que yo no intervenga, que es una decisión de ella si pone la denuncia o no la pone. Entonces la fiscal le dice, piénsalo bien, tienes niños menores, es el padre de tus hijos. Las preguntas adecuadas son, vas a poner la denuncia, te vamos a apoyar. Esa es una frase de fortalecimiento, no una frase de duda. Vamos a ver qué otra cosa más te ha pasado que no hayas contado antes. Son frases que le van a dar fortaleza a una vida. Poner una denuncia en ese momento significa un hecho de valentía, porque en ese momento tomó el valor de ir, poner la denuncia, ¿no? Y cuando no es tratado de manera empática, cuando le dicen siéntese más allá o bueno, espérate, ¿no? No están teniendo en cuenta que esa señora se ha armado de valor en ese momento para poner la denuncia y proceder conforme a ley y que le ha tomado un proceso reconocerse como bien. No me esperaba de ninguna manera que me hiciera todo lo que me hizo, porque si ahorita estoy sentada acá, es de milagro. Ahorita sería mi velorio, así literalmente sería mi velorio. Yo estuve a punto de quedar muerta el día domingo. Ahorita sería mi velorio.